Dormir entre tus brazos, te lo juro, para mí es otra hueá Te quiero decir todo, pero en esta vida no me da Quizás en otra tierra, en otro plano, en otra realidad Alcanzaré contarte todo dentro de mi humanidad Sé que no existe nada que dure para la eternidad Pero tus ojos claros me sacaron de la oscuridad Soy el mismo que hace una pija, te miraba sin parar No me intimía, si se acababa yo te volveré a encontrar Caminé cinco pasos hacia adelante Y sé que yo te había conocido antes Donde, no sé, quizás fue un lugar distante Pero sí sé que me gusta tal instante Quizás fui a Argentina, en Europa se nega Siendo un artista zapatero, reportero de un canal Quizás un santo, también tú me pudiste despejar Yo sé que no volveremos a encontrar otra vez más Siento que conozco algo de ti, de tu pasado Y ahora quiero que tú me acompañes a mi lado Sabes cosas que a nadie nunca le he contado Y quiero saber cuánto hemos pasado Dormir entre tus brazos, te lo juro, para mí es otra hueá Te quiero decir todo, pero en esta vida no me da Quizás en otra tierra, en otro plano, en otra realidad Alcanzaré contarte todo dentro de mi humanidad Sé que no existe nada que dure para la eternidad Pero tus ojos claros me sacaron de la oscuridad Soy el mismo que hace una vida, te miraba sin parar No me intimidas, si se acaba yo te volveré a encontrar Milano Ya sabes, me encantó с Villan p hallucара Nem metodas Armado El mejor es lo que estoy pintando Eso es lo que yo me cuento No me encantó No me encantó Ya no me estoy muy divertido Ahora es lo que salgo